Pues si tuviera que salvar el mundo y elegir tres artistas para que se quedaran conmigo obviamente elegiría a Karol G porque sé que es una persona muy resolutiva y positiva elegiría a Kevedo porque también es una persona muy positiva y agradable y elegiría a Rihanna porque es una Bat B que puede con todo y que seguro que nos solucionaría mil problemas Hola soy Bat Yal, muchas gracias Univision por este ratito, un beso ¡Gracias!